El fin de semana el Ayuntamiento de Tlaquepaque junto con la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un programa de canje de armas por electrodomésticos. Sin necesidad de identificarse, la Secretaría de Defensa Nacional les proporciona útiles de primera necesidad como teatro en casa, hornos de microondas, planchas, etc. de conformidad con el valor del arma o en efectivo, si así lo consideran las personas y vinieron porque tienen las armas en su casa, gente de bien que no las utiliza. Si no querían plancha, los que entregaron las pistolas recibieron hasta 3 mil pesos en efectivo. Sus pistolas quedaron en el poder del ejército. ¡Gracias!